Hola, ¿Qué tal? Les saludo este día aquí en esta ciudad de Veracruz donde hay un poco de norte, hoy es martes, martes nueve de febrero del dos mil diez, qué bueno que está aquí con nosotros en el dictamen en línea, lo vamos a mantener bien informado. Ante la posibilidad de que el gobierno federal realice recortes en las partidas federales que otorga a los estados, el gobierno de Veracruz iniciará con la aplicación de un plan de austeridad que garantice un adecuado funcionamiento durante el resto del año, anunció el secretario de finanzas y planeación Salvador Sánchez Estrada. La medida tiene como objetivo principal blindar diversas acciones que lleva a cabo el gobierno estatal a lo largo y ancho de la entidad, pues en el dos mil nueve la federación realizó varios recortes en las participaciones con la promesa de reintegrar los recursos, situación que no fue así. Y el encargado de la oficina de Hacienda aquí en Veracruz, Rafael Durán Lili, hizo un llamado a la ciudadanía que cuente con vehículos automotores para que asistan a realizar el pago correspondiente a la tenencia vehicular dos mil diez. El plazo para realizar este pago a la Secretaría de Hacienda del Estado es hasta el mes de marzo y quien no lo realice a tiempo se hará acreedor a un recargo que representa el doce por ciento. Este año las oficinas de Hacienda del Estado esperan el pago de setenta y ocho mil vehículos particulares. Inauguran el curso enero julio dos mil diez del Instituto Tecnológico de Veracruz. De acuerdo a Rodolfo López Vázquez, director de la institución, se inscribieron más de seiscientos nuevos estudiantes, matrícula que no solo se ha incrementado, también se ha tenido que dejar a muchos jóvenes fuera debido a que la capacidad de infraestructura del tecnológico no lo permite. Presente en este inicio de curso el gobernador del Estado, Fidel Herrera Beltrán. La directora de Coeduca, Karime Aguilera, señaló que se encuentran realizando licitaciones para la adquisición de computadoras que beneficien a más de trescientas escuelas de todos los niveles educativos del Estado de Veracruz. Informó también que próximamente se pondrá en marcha la creación de ciudades universitarias en zonas como Papantla, Gutiérrez Zamora, Huitlagua y Nachintal, para que miles de jóvenes que no lograron un lugar en la máxima casa de estudios tengan esta oportunidad. Y la noche de este martes inicia el Carnaval de Veracruz, pero desde la mañana de hoy un grupo de modelos que participan en las fiestas del Rey Momo visitaron las instalaciones del Cuartel General de Bomberos para dar una muestra de gran ambiente de alegría, color y música que se vivirá desde hoy en Veracruz durante el Carnaval del Bicentenario. Y en información nacional se confrontan las dirigencias nacionales del PRI y el PAN por la decisión del gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza Terrazas, de llevar a Ciudad Juárez la sede de los poderes estatales, mientras que el Comité Ejecutivo de Acción Nacional acusó a Baeza de utilizar la situación de violencia que sufre Ciudad Juárez con propósitos electorales, el Partido Revolucionario Institucional expresó su total apoyo al mandatario chihuahuense. Para Michelle Obama, primera dama de Estados Unidos, el trabajo realizado este primer año de mandato de Barack Obama ha sido fenomenal, pero reconoció que la gente tiene derecho a criticarlo. Agregó que lograr hacer las cosas en el ambiente altamente partidista de Washington es una lucha constante. La primera dama afirmó que su esposo ha mantenido la dirección prevista y que no deja de mirar a sus críticos a los ojos. Deja Tiger Woods la clínica en la que estaba internado para tratar su adicción al sexo. Declaró a un medio británico que luchará por reconstruir su matrimonio con Ellie Nordigreen. Y además se adelanta los planes del mejor golfista del mundo para volver a los campos a finales de marzo en el torneo de Orlando. Woods, quien estuvo internado seis semanas en una clínica de Mississippi, solo reconoció tres de las más de doce relaciones extramaritales que se le imputan. Un grupo de intelectuales y académicos británicos ha pedido al cantante Elton John que cancele concierto que tiene previsto dar el próximo junio en Israel. En una carta dirigida al artista, el Comité Británico para las Universidades de Palestina insta en el escrito al cantante a que lea el informe Goulston encargado por la ONU y que acusa a Israel de crímenes de guerra y posibles crímenes contra la humanidad cometidos durante su corporación militar contra la franja de Gaza de enero del 2009. Y mire usted, los olores estimulan las células nerviosas olfativas que se localizan en la nariz, las cuales evitan las señales al cerebro para identificarlos. De acuerdo a expertos en diversos estudios, el sentido del olfato es más importante de lo que se cree y ha sido subestimado, ya que a nivel fisiológico el cerebro cuenta con los elementos necesarios para utilizarlo con regularidad como una fuente importante de información del entorno. Una serie de olores tiene un impacto positivo en la salud que ayuda incluso al desarrollo de aspectos específicos de la salud como mejorar la memoria, disminuir el estés y relajar el dolor físico. Es todo por hoy, no se olvide de disfrutar del carnaval de Veracruz que inicia esta noche con la quema del mal humor. Lo espero mañana, que descanse.